¿Qué tal amigos de este canal? El histórico canal que reúne toda la información, todos los videos, todas las historias de los últimos 55 años del Festival de Viña del Mar. Una cantidad de información, de momentos gloriosos, que solo aquí pueden estar revisando permanentemente. Para todos ustedes, un cordial saludo.